Ale, 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 ale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos a soñar! ¡Vamos a soñar! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos a soñar! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Vivir en una tierra On es barretjan Les cultures Y los colores D'una banda Es separar Al pont Del río Besos Aquel culom Que es dona la esperanza I aquest color Blau i blanc Que els donen alas Amb el sonriure D'uns nens jugant al camp Catalans Atalusos Immigrants I Accepto orgullós De ser culomés De ser culomés Fundació Esportiva Gramat Vamos a crecer Vamos a soñar Fundació Esportiva Gramat Anem a jugar Anem a guanyar I comencem De nou O moltes ganes Jugant al futbol A les noves generacions I esperen donar-te Moltes alegries Als dissabtes Als domenyes A la llespa De la fundació I I I Hacen Tu orgullós Desde el culumen, desde el culumen Muntación es puntiva grama Vamos a crecer, vamos a soñar Muntación es puntiva grama Anem a jugar, anem a guanar Muntación es puntiva grama Vamos a crecer, vamos a soñar Muntación es puntiva grama Anem a jugar, anem a guanar Muntación es puntiva grama Vamos a crecer, vamos a soñar Muntación es puntiva grama Anem a jugar, anem a guanar Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Vivirá en una terra on es barrellan Les culturas y els culors D'una banda es separar Al pont del riu Besós Aquest color que els dona la esperança I aquest color blau i blanca els dona l'alç Amb el somriure dels nens jugant al camp Catalans, atalusos, immigrants Anem a jugar, anem a jugar, anem a guanar Y al ser tu orgullo De ser culumen, de ser culumen Funtación es puntiva grama Fundación es puntiva grama Vamos a crecer, vamos a soñar Fundación es puntiva grama Anem a jugar, anem a guanar Y comenzar de nuevo Y comenzar de nuevo muchas ganas Jugando al fútbol a las nuevas generaciones Y esperan donarte muchas alegrías A los días, a los domingos A la llespa de la fundación Y al ser tu orgullo De ser culumen, de ser culumen Fundación es puntiva grama Vamos a crecer, vamos a soñar Fundación es puntiva grama Anem a jugar, anem a guanar Ale, 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 ale Ale, 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 ale Fundación es puntiva grama ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a soñar! Fundación Esportiva Grama ¡Anema yuga! ¡Anema guanar! Fundación Esportiva Grama ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a soñar! Fundación Esportiva Grama ¡Anema yuga! ¡Anema guanar! ¡Ale! 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 Vivir en una terra on es barrellan Les culturas y los colores D'una banda es separar Al fondo del río Besos Aquel color que els dona la esperanza I aquest color blau i blanc que els donen alas Amb el sonriure dels nens jugant al camp Catalans, atalusos, immigrants I accepto orgullós de ser coloments De ser coloments